Bueno amigos, 7.35 minutos, la importancia de la oratoria, todo lo que implica, y sobre todo cuando queremos, porque tenemos conciencia, cuando queremos fortalecer ese aspecto, esa herramienta que es fundamental en el plano de las relaciones y de la comunicación, con quien hacerlo, que oportunidades hay, y de eso viene a hablarnos de Ilins García Ferrer, comunicadora social, locutora, certificadora, certificada de la UCB, voiceover y master instructor, creadora de, te lo juro, por la RAE, y conductora del programa Tu Voz al Aire, jefa de la cátedra de radio de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, profesora de radio y locución en la UCAP y en la UCB, nos viene a invitar a Desarrolla Tu Voz, Transforma Tu Impacto, que es un intensivo de voz comercial, Oye Deilins, que bueno que tengas este dispositivo para que la gente crezca en ese aspecto, ¿cómo sientes tú que está la conciencia de la gente para valorarlo? Es una permanente transformación de la forma como trato de comunicarme, Eduardo, con el público, porque para la generación actual, el entusiasmo por la formación o por evolucionar en términos de comunicación, pareciera estar desestimado un poco en la actualidad. Entonces, trato permanentemente como de reinventarme en este tipo de propuestas, haciéndole entender, porque yo tengo un pensamiento muy claro, tiene que ver con la parte profesional, yo no creo que la comunicación sea un hecho exclusivo para los comunicadores sociales. De acuerdo contigo. Esto tiene que ser, Eduardo, una capacitación o una ampliación de conocimientos integrales a todo nivel, para el contador, para el administrador, para el ingeniero, es decir, son múltiples las profesiones que hoy en día pues ejercemos cotidianamente, pero sí la comunicación tiene que ser algo que se explore, se estudie y se integre en la cantidad de conocimientos que nosotros manejamos a diario, a todo nivel. Y cómo lograr el punto medio necesario para que dentro de la fuerza que estamos viendo, que es evidente en la apertura, en las nuevas herramientas, para que todos fortalezcamos al máximo nuestras capacidades para comunicar, que no pongan a un lado esas condiciones, esas formalidades que son esenciales, porque como dirían por allí, ni tan calvo ni con dos pelucas. Así es. Uno ve unos desastres, porque no podemos desapartarnos, no podemos desapartarnos, o sea, no podemos apartarnos, perdón, de las líneas elementales de la buena comunicación, porque eso hasta se puede convertir en una fortaleza, una debilidad para ti. Claro, e incluso, Eduardo, cuando hablamos de la comunicación, las personas quizá pueden limitarse a comprender que la comunicación tiene nada más que ver con la palabra, con el discurso que ensamblamos. Y resulta que no, que la comunicación cuando es oral, cuando es a través de la voz, que bueno, quienes tenemos esa dicha y esa bendición de poder hablar, de expresarnos a través de la voz, ese es un elemento importante para nosotros comunicarnos. No es solamente el sustento, ¿no?, la parte cognitiva, como elaboramos el mensaje, sino cómo cuidamos el aparato fonador y cómo tratamos a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, para que esa voz sea correcta también. Lo digo porque incluso hoy en día hay profesionales de todas las áreas que se han abocado a esto de las conferencias, como tú bien invitabas hace rato, que permanentemente también estás en ese curso, en ese ámbito de inspirar, ¿no?, y de comentar tu experiencia. Este tipo de conferencias, este tipo de exposiciones, que son tan masivas, requieren de un condicionamiento vocal adecuado, requieren de cuidar nuestro aparato fonador, entenderlo como parte de nuestro organismo, y que necesita mantener una higiene, un ejercitamiento, un cuidado, un conocimiento, entender un poco la anatomía, cómo está formado, para no dañarlo, ¿no?, a futuro, por la mala praxis que nosotros podamos emplear en él. Mira, esta oportunidad, y te hago la pregunta que está planteada dentro de tu invitación, que aprenderás en este intensivo, cómo, cómo describirías tú la experiencia en tiempo, en formato, cuál va a ser el recorrido temático. Bueno, me he dado la tarea de, tengo ya varios años siendo profesora y creando programas académicos, en donde me he encontrado con el formato online, por preferencia, ¿no?, por excelencia, luego de la pandemia se convirtió como una herramienta muy, muy amable, muy agradable, para compartir conocimientos. Yo soy defensora de una frase que me ha convencido durante estos años, y es que el conocimiento que no se comparte perece. Entonces nosotros somos responsables, ¿no?, de compartir eso para que no muera. Entonces, en ese sentido, he estado creando programas y adaptándolos en distintos horarios, a las dinámicas de las personas, pero encontré en el intensivo un espacio muy agradable, en donde estamos un día completos, conectados por brechas relativamente cortas, descansamos, nos volvemos a conectar en un formato virtual, y allí encuentro cómo la teoría o el conocimiento, luego de haberlo practicado también a través de distintas actividades, termina siendo la mejor forma de adquirir ese conocimiento o de internalizarlo, ¿no? Entonces, bueno, este formato intensivo de voz comercial, intención y discurso publicitario, está hecho, está estructurado, para que entendamos la importancia del manejo de la voz, de la entonación, de convencer a las personas que la voz es realmente un instrumento maravilloso que nos va a permitir conectar desde lo emocional. Y cuando conectamos desde lo emocional, allí podemos persuadir y convencer de nuestras ideas al resto. Entonces, ahí entra lo comercial. Dailing, se me agotó el tiempo, pero ¿cómo conectar contigo para aprovechar esta invitación? Bueno, definitivamente por las redes sociales, porque hoy en día todos nos estamos manejando a través de esa vía. Entonces, a través de las redes sociales pueden encontrarme como arroba Day García Ferrer. Ese Day pareciera ser escrito con Y, entonces pareciera ser anglosajón. No, no significa día ni nada por el estilo. Es Day en perfecto español, de aye, arroba Day García Ferrer en todas las redes sociales, pero también, como bien lo mencionabas, mi emprendimiento formativo sobre ortografía y gramática del idioma español, que en donde también defiendo la escritura, arroba, te lo juro, por la RAE, RAE de Real Academia Española. Entonces, por allí estoy, para que, de hecho, hoy comienza un curso llamado Dale Play a tu oratoria, Eduardo. Y está bien enfocado en el curso. Estoy pasado de tiempo. No, tranquilo. Bueno, Dailing, te tengo que despedir así rapidito por razón del tiempo, arroba Day García Ferrer, arroba, te lo juro, por la RAE, me encanta que tengas esa lucidez, ese celo y esas ganas de compartir tu cuidado del lenguaje verbal, escrito, gestual, todo lo que es la comunicación. Pausa. Dígame, perdón.